Así somos que compartiste con mucha gente. Lo que ya creo que éramos una familia de parte. ¿Tú estás muy amiga de ella? No, nunca fuimos íntimas, pero sí tenía una relación increíble. O sea, súper buena relación. ¿Parte a todo año? Sí, trabajábamos y lo pasábamos bien juntas además. Y éramos partners de elegir ropa. Y nos íbamos a comer después del programa. Era un grupo súper choro el que teníamos en esa época. Yo creo que fue la mejor época para mí personalmente. Y así somos. Con la Javier Acebeo, con Salpato, como te decía, Felipe Ideal. Y heavy. O sea, ha sido de esas cosas que tú decís. Oh, qué violento, qué duro. La Javier era una persona alegre, 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 alegre. Positiva, positiva, positiva. Empeñosa, empeñosa, empeñosa. Así como puras cosas que tú la veías y siempre tenía una sonrisa, unos dientes maravillosos. Y siempre se estaba riendo. Y siempre, sí, súper. Pero, ¿quién dijo que la vida era justa? Yo cada vez me convenzo más. Que no es, pasan cosas nomás y lo encuentro tremendo. Yo de repente me aparece en alguna foto o algo. Y así como que todavía me duele la guata y digo, no, no. Esas cosas que a ti te cuesta creerlas, te cuesta convencerte que son verdad. Súper, súper violentas.